En una noche sin dunas En medio de la oscuridad A la puerta de mi casa Vi a un gitánico llorar ¿Por qué llora esta noche? ¿Por qué llora esta noche? Lloro por mi pobre madre Lloro por mi pobre madre Que hace tiempo la perdí Llorando con el alegría Y le di para que no llora Lloro por mi pobre madre 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 Porque ella encontra otra madre Porque ella encontra otra madre La madre que estaba en ti Lloro por mi pobre madre 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 Lloro por mi pobre madre